El cohete distinguido De Oscar Wilde El hijo del rey se iba a cazar Había esperado todo un año a su prometida Que por fin llegó Era una princesa rusa Y venía desde Finlandia en un trineo tirado por seis renos El trineo tenía la forma de un enorme cisne dorado Y entre las alas del cisne Se sentaba la princesita Tan pálida como el palacio de nieve en que siempre vivió Era tan pálida Que a su paso por las calles la gente exclamaba ¡Parece una rosa blanca! Y le arrojaban flores desde los balcones El príncipe había salido a recibirla a la puerta del castillo Al verla fue hacia ella Dobló la rodilla y le besó la mano Sois mucho más hermosa que vuestro retrato Y la princesita se sonrojó ¡Es como una rosa blanca! Comentó un paje con su vecino ¡Pero ahora es como una rosa roja! Y la corte entera se regocijó Durante tres días todo el mundo coreaba ¡Rosa blanca! ¡Rosa roja! ¡Rosa roja! ¡Rosa blanca! Y el rey ordenó que le doblaran el sueldo al paje Como el paje no recibía sueldo De poco valió Pero lo consideraron un gran honor Y el decreto se publicó en la gaceta de la corte A los tres días se celebró la boda Hubo después un real banquete que duró cinco horas El príncipe y la princesa al centro del gran salón Brindaban con una copa de fino cristal Solo podían beber en esa copa los enamorados sinceros Pues si la tocaban labios perjotos Se volvería opaca y turbia Está muy claro que se aman de veras ¡Tan claro como el cristal! Y nuevamente el rey le dobló el sueldo ¡Qué señalaba o no! Exclamaron los cortesanos Después del banquete habría un esplendoroso baile El novio y la novia bailarían la danza de la rosa Y el rey había prometido tocar la flauta Tocaba muy mal Pero nadie se atrevía a decírselo Pues él era el rey Solo se sabía dos tonadas Y nunca estaba seguro de cuál tocaba Pero eso era lo de menos Porque hiciera lo que hiciera Todo el mundo gritaba ¡Qué bonitito! ¡Qué bonitito! El último número del programa sería Los grandes fuegos artificiales de medianoche La princesita nunca los había visto ¿Cómo son los fuegos artificiales? Había preguntado al príncipe una mañana Mientras paseaban por la terraza Son como la aurora boreal Le contestó el rey que siempre respondía A las preguntas dirigidas a otra persona Pero mucho más naturales Yo los prefiero a las estrellas Pues siempre sabe uno a qué hora aparecerán Y son tan hermosos como la música de mi flauta Al fondo del jardín real había construido una gran tributa Y cuando el biotécnico real dispuso todo en el sitio adecuado Los fuegos de artificio empezaron a hablar entre sí El mundo es realmente muy hermoso Miren esos tulipanes amarillos ¡Ah! Si fueran triquitraques de verdad No serían más bonitos Me alegro de haber venido hasta aquí Los viajes ilustran mucho y borran todos nuestros prejuicios El jardín real no es el mundo Tonto Buscapíes Dijo la vela romana El mundo es un enorme lugar Te llevaría tres días para verlo por entero El mundo está en cualquier lugar que nos guste Exclamó pesativa la girándula que se enorgullecía de su afligido corazón Pero el amor ya no está de moda Los poetas lo han matado Escribieron tanto acerca de él que nadie les creyó Y eso no me asombra El amor pasó de moda No digas tonterías El amor no muere nunca Es como la luna y vive para siempre El novio y la novia por ejemplo Se aman de corazón Esta mañana me lo contó una bengala gigante Pero la girándula movió la cabeza y repitió ¿El amor pasó de moda? La girándula, como mucha gente Creía que repetir lo mismo mil veces Acaba siendo verdad De pronto se oyó una tos fuerte y seca Y todos se volvieron Quien tosía era un cohete esvento y arrogante Que iba atado al extremo de una larga vara Acostumbraba a toser antes de hacer algún comentario Para atraer la atención Hola Hola El amor pasó de moda Orden, orden Gritó un gran petardo que tenía algo de político Y siempre había sobresalido en las elecciones locales Así que sabía hablar como los diputados El amor pasó de moda En cuanto hubo silencio absoluto El cohete tosió por tercera vez Y comenzó a hablar con voz pausada Solemne Como si dictara sus memorias Sí, tenía un aspecto muy distinguido Es una suerte para el hijo del rey Casarse precisamente el mismo día En que me van a soltar por los aires Vaya Yo creí que era al revés Que los iban a lanzar en honor del príncipe A ustedes tal vez Sí, así será sin duda Pero mi caso es diferente Soy un cohete muy distinguido Mis padres sobresalieron mucho Mi madre fue la girándula más famosa de su tiempo Al hacer su gran aparición pública Giró 19 veces antes de apagarse Y a cada vuelta que daba Lanzaba al aire 7 estrellas de color de rosa Mi madre medía un metro de diámetro Y estaba hecha de la mejor pólvora Mi padre fue un cohete como yo Pero de ascendencia francesa Subió tan alto Que la gente pensó que ya no bajaría nunca Pero bajó, sí Pues era bueno E hizo un brillante descenso con una lluvia de oro Los diarios alabaron su actuación Es más La Gaceta de la Corte Lo llamó un triunfo del arte pilotécnico ¿Pilotécnico? Díaz pirotécnico Dijo una bengala Sé que se dice pirotécnico Pues lo había escrito en mi caja Pues yo digo pilotécnico La bengala, humillada Empezó a reír a su espía Como iba diciendo Como decía ¿Qué decía yo? Me parece Creo que hablabas de ti Ah, sí Ya sabía que trataba un tema interesante Cuando me interrumpieron sin consideración Y detesto la grosería y la vulgaridad Pues soy una persona sumamente sensible ¿Qué es una persona sensible? La que precisamente por tener gallos en los pies siempre anda pisando a sus semejantes Oye petardo, ¿de qué te estás riendo? No me río de nada, río porque estoy contento Esa es una razón muy egoísta ¿Qué derecho tienes de estar contento? Deberías pensar en mí Yo siempre pienso en mí y espero que todos lo hagan Eso es lo que se llama compasión Es una virtud magnífica que poseo en alto grado Supongamos, por ejemplo, que hoy me ocurriera alguna desgracia que desdicha para todos El príncipe y la princesa jamás serían felices Su matrimonio resultaría un desastre En cuanto al rey, nada lo consolaría de tal pérdida Realmente, cuando medito mi importancia Siento muchas ganas de llorar de emoción Pues si piensas complacer a los demás Procura conservarte seco Por supuesto, es cuestión de sentido común Sentido común, va Olvidan que no soy una persona común, sino muy distinguida Lo único que lo sostiene a uno en la vida Es la conciencia de la gran inferioridad de los demás Es una convicción que he cultivado siempre Los cuales no tienen corazón Ríen y se divierten como si el príncipe y la princesa nos acabaran de casar Vaya, vaya, exclamó un globo de fuego Y por qué no Es una gran celebración Y cuando ascienda por los aires Pienso contárselo a las estrellas Ya las verán, cintilar cuando les diga lo hermosa que es la novia Uff, qué idea tan tediosa de la vida Pero no esperaba más de ti Ustedes están huecos y vacíos Tal vez el príncipe y la princesa Vayan a vivir en un país donde haya un gran río Y quizá solo tengan un hijo Un niño rubio y de ojos de color violeta Como el mismo príncipe Y quizá algún día el niño salga a pasear con su niñera Y la niñera se duerma al pie de un gran olmo Y tal vez el chico se caiga al agua Y se oye ¡Oh, qué horrible desgracia! Pobrecitos privados de su único hijo Es verdaderamente espantoso Creo que jamás me consolaré Pero sé que ellos no han perdido ningún hijo No les ha ocurrido ningún infortunio Solo de pensar que podrían perder a su único hijo ¡Oh, qué pena! Me siento muy afectado ¿Afectado? Sí, eres la persona más afectada que conozco Y tú, la persona más grosera del mundo Incapaz de comprender mi amistad por el príncipe Mira, procura no mojarte Es lo más importante Lo más importante para ti, claro Lloraré si tengo el capricho de hacerlo Y el cohete empezó a llorar Le corrían las lágrimas por la vara como gotas de lluvia Y casi ahogaron a dos escarabajos que pensaban formar un hogar Y buscaban un sitio seco donde instalarse Ese cohete debe ser un romántico Pues llora, llora sin cesar, sin motivo alguno En eso salió la luna como hermoso escudo de plata Las estrellas empezaron a brillar Y una música suave llegaba desde el palacio Sonaron las diez Y luego las once Y por fin las doce Con la última campanada de medianoche Todo el mundo salió a la terraza Y el rey llamó al pirotécnico real Comiencen los fuegos artificiales ¡Daos prisa! Entonces el pirotécnico real hizo una reverencia Y se dirigió al fondo del jardín Le acompañaban seis ayudantes Cada uno con una tea encendida al extremo de una vara Era un magnífico espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Exclamó el globo de fuego al elevarse Mientras arrojaba diminutas chispas azules Todos los fuegos de artificio tuvieron gran éxito Excepto el cohete distinguido Tan mojado estaba por el llanto Que no se encendió Lo mejor que tenía era la fórmula Que empapada por las lágrimas Tampoco sirvió Supongo que me reservan para alguna ocasión Más soledad Por eso no me han lanzado al aire Y estaba más arrogante que nunca Entretanto los fuegos de artificio Lanzaban en el aire como flores de luces multicolores ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dijeron los cortesanos La princesa hija reía de alegría Al día siguiente los obreros hacían la limpieza Creo que esta debe ser una delegación La recibiré con la dignidad de mi rango Respingó la nariz Y frunció el ceño con severidad Como si pensara en algún asunto muy importante Pero los trabajadores no se fijaron en él Hasta que ya estaban a punto de marcharse En eso lo vio uno de ellos ¡Mira! ¡Un cohete echado a perder! Y lo arrojó por encima del muro a la zanja ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cohete echado a perder? Exclamó cuando volaba por los aires ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Cohete de gran valer! Eso es lo que dijo aquel hombre ¡De gran valer! quiso decir Y cayó en el lodo Esto no es cómodo Pero debe tratarse de algún balneario elegante Y me mandarme aquí para que recupere la salud Realmente tengo los nervios destrozados Y necesito descansar Una ranita de ojos brillantes Y verde piel jaspeada Se le acercó nadando Acabas de llegar, ¿eh? Bueno, no hay nada mejor que el lodo Con tiempo lluvioso y una zanja Soy completamente feliz ¿Crees tú que la tarde será de agua? Así lo espero Más el cielo está azul y despejado ¡Qué lástima! Hola, hola ¡Oh, qué hermosa voz tienes! Se parece al croar de las panas Que es, por supuesto, el sonido más musical del mundo Esta noche oirán nuestro coro Reunidas en el estanque junto a la casa del granjero Comenzamos a cantar a salir la luna Es algo tan seductor Que todos se desvelan para oírnos Es muy agradable saber que todos nos quieren El cohete se sentía muy molesto cuando no lo dejaban hablar Una voz deliciosa, sí, señor Cuento contigo para que cantes con nosotros en el estanque Me voy a buscar a mis hijas Tengo, tengo seis hermosas hijas Y me da miedo que Lucia las vea Es un monstruo terrible Y no vacilaría en comérselas a todas Pasé un buen rato conversando contigo Adiós Conversando va Tú solo has hablado todo el tiempo Vaya conversación Te diré que alguien debe escuchar Y a mí me gusta ser el que habla Eso ahorra tiempo y evita discusión Pero a mí me gustan las discusiones A mí no Son muy vulgares Pues en la alta sociedad todos defienden las mismas opiniones Adiós de nuevo Adiós Y la rana se alejó nadando Eres una persona molesta y muy mal educada Es inútil que le hables Dijo una libérula que estaba posada sobre un alto junco Completamente inútil porque ya se fue Se fue Va, pues ella se lo pierde, yo no No voy a dejar de hablar solo porque no me oiga Me gusta oírme hablar Es uno de mis mayores placeres Sostengo frecuentemente largas charlas conmigo mismo Y soy tan listo que a veces no entiendo Una sola palabra de lo que me digo Entonces te deberías dar ¿Qué haces de filosofía? Dijo la libérula Y abriendo un par de bellas alas de casa Se remontó hacia el cielo ¿Qué tonta es por no quedarse aquí? Seguro que no tiene muchas oportunidades de cultivarse En fin Allá ella Mi genio será comprendido algún día Y al decir esto Se hundió un poco más en el fango Después de un rato Un enorme pato blanco llegó a la charca nadando Tenía patas amarillas y pies palmeados Y era famoso por su belleza ¡Cuac! 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 ¡Qué extraño eres! ¿Naciste así o eres el resultado de algún accidente? Se ve que has vivido siempre en el campo Si no sabrías quién soy Pero excuso tu ignorancia No sería justo esperar que los demás fueran tan distinguidos como uno Te maravillará saber que puedo ascender al cielo Y volver a bajar convertido en una deslumbrante lluvia de oro Eso no me parece extraordinario Pues no veo que utilidad tenga para nadie ¡Cuac! 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 Si pudieras hará los campos como el buey O tirar de un carro como el caballo O cuidar del ganado como el perro pastor Eso sí valdría la pena ¿Criaturita? Veo que perteneces a la clase baja Yo volveré probablemente a la corte Pues sé que estoy amado a causar sensación en el mundo Yo también pensé alguna vez en dedicarme a la política ¡Hay tantas cosas que reformar! ¡Cuac! 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 Yo, sí para la vida pública como todos mis parientes Hasta el más humilde En cualquier parte que aparecemos Llamamos mucho la atención Yo mismo no he aparecido aún Pero cuando lo hagan Seré un magnífico espectáculo En cuanto a la domesticidad Nos envejece con rapidez Y nos impide pensar en cosas más elevadas ¡Ah! ¡Las cosas nobles de la vida! ¡Qué bellas son! ¡Eh! Eso me recuerda que tengo mucha hambre Y el pato siguió la rollo abajo ¡Eh! 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 ¡Vuelve acá! ¡Vuelve! Tengo muchas cosas que decirte Pero el pato lo dejó con la palabra en la boca ¡Mmm! ¡Bah! Me alegro que se haya ido Piensa como la clase media Y al decir esto se hundió un poco más en el todo Pensaba en la soledad del genio Cuando de pronto dos chiquillos Acudieron corriendo por la orilla Con una olla de hierro y un poco de leña Esa debe ser la delegación Se dijo el cohete Y trató de adoptar un aspecto solemne Mira, una vara llena de lodo ¿Cómo vendría a dar aquí? Y el chico sacó el cohete de la zanja ¿Vara llena de lodo? ¡Imposible! ¡Vara más bella que todo! Eso es lo que dijo Y tiene razón Sin duda cree que soy un dignatario de la corte Lo pondremos en la lumbre Servirá para hervir el agua Dicho y hecho Juntaron la leña Echaron el cohete encima Y le prendieron fuego ¡Oh! Esto es maravilloso Me lanzarán a la luz del día Para que todo el mundo pueda verle Ahora a dormir Y cuando despertemos el agua habrá hervido El cohete estaba muy húmedo Así que tardó mucho en arder Pero al fin entendió Apuesto que subiré más alto que las estrellas Más allá de la luna Más allá del sol Y en eso subió muy derecho por los aires ¡Oh! ¡Qué delicia! Así seguiré para siempre ¡Qué gran triunfo el mío! Pero nadie lo vio Comenzó luego a sentir un extraño cosquilleo en todo su cuerpo No tardaré en estallar Incendiaré al mundo entero Y haré tanto ruido Que nadie hablará de otra cosa en todo el largo año Y sí Estalló Pero nadie lo oyó Ni siquiera los niños Pues los dos dormían como troncos Y ya sabía yo Que causaría Una gran sensación Murmuró el cohete distinguido Y enseguida Se apagó ¡Gracias! ¡Gracias!